¿Cómo nace el Cártel del Noroeste? ¿Quién es el Huevo y qué relación tiene con los Zetas? Porque es la detención más importante de la década. Juan Carlos Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, es detenido y deportado a Estados Unidos. Es el líder del Cártel del Noroeste y se colocó como el miembro más antiguo de los treviños. ¿Y quiénes son los treviños? En resumen, tienen una larga historia en Tamaulipas. Al menos sus otros seis hermanos han estado involucrados en el narcotráfico. En resumen, tienen una larga historia en Tamaulipas. Al menos sus otros seis hermanos han estado involucrados en el narcotráfico. El lugar donde se establecieron con mayor fuerza fue la ciudad de Nuevo Laredo. Con el paso de los años, surgieron nuevas generaciones de los Zetas. Entre ellos estaba una familia de Nuevo Laredo que fue conocida como los treviño morales. Tras la división de los Zetas, se conformaron dos grupos. Uno de ellos, los Zetas de la vieja escuela y el Cártel del Noroeste por Juan Francisco Treviño Morales. ¿Cuál es su relación con los Zetas? O si el Cárdenas, antiguo líder del Cártel del Golfo, fue uno de los principales narcos que reclutó guardaespaldas militares, quien más tarde serían nombrados como los Zetas. A finales de los 90, algunos de los capos empezaron a reclutar exmilitares y antiguos policías federales como guardaespaldas. La razón era que si los capos llegaban a ser detenidos por autoridades, recibían una pena menor por encontrarles droga. En cambio, los guardaespaldas eran los únicos que estaban armados. ¿De qué va el Cártel del Noroeste? El Cártel del Noroeste es una organización criminal mexicana producto de los Zetas, que nace de la captura de Omar Treviño Morales, alias el Zeta 42. Sus principales actividades criminales eran secuestro, trata de personas, narcotráfico, prostitución, entre otras. O sea, sí está funcionando, es una de las detenciones más importantes, yo creo, de la última década. El huevo es sobrino del narcotraficante Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Zeta 40, pionero en cobrar derecho de piso, desmembrar cuerpos y guisarlos en tambos de ácido, además de derritiéndolos en aceite. Afortunadamente fue detenido en 2015 en Nuevo León. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que sea el próximo detenido de esta red de narcotráfico? Coméntanos en los comentarios, yo soy Gisela Ángeles y suscríbete a Ruido en la Red.